El tema de bienvenida es, si invitamos a una persona, nosotros nos podemos llevar este juego de dos piezas de cede ollas que son pequeñitas, pero por invitar a una persona es a partir del 15 de julio al 11 de agosto, o sea, semana 2-3 de catálogo 10 y primera y segunda semana de catálogo 11. Pero nosotros en catálogo 10 tenemos la membresía gratis y en catálogo 11 nos va a salir a los nuevos reclutados a $69.90. Entonces vale la pena que empecemos a ingresar a entre más personas nosotros ingresemos, nos conviene porque va a subir nuestro incentivo monetario. Vamos por el segundo programa de bienvenida, que es este, perdón, el sede de reclutamiento, que es el sede de las ollas medianas. Ingresamos a dos personas que se mantengan los socios en el programa de bienvenida, el uno y el dos, y por consiguiente les conviene el tercero y cuarto programa de bienvenida para que el socio se ahorre y a la vez se gane su juego de cubierto a $50. Entonces vamos por el tercero, pero yo siempre les recomiendo que nosotros, entre más personas ingresemos, nos va a convenir porque vamos a ir creciendo en la tabla de incentivo monetario. Y las personas que nosotros vayamos ingresando hay que ya estar invitándoles que ellos también pueden empezar a ingresar por solo ya tener su número de socio para que agilicemos rápido los contratos y les autoricen su crédito. Pero ustedes bien saben que hay muchos socios que nosotros podemos ingresar en efectivo o tarjeta de crédito de débito. Recuerden, el crédito solo es de $1,800. No es necesario que ocupen los $1,800, pero que cumplan con sus 100 puntitos. Entonces vámonos, hay que ingresar mínimo 5 personas. Entre más personas nosotros vayamos ingresando, nos vamos a ir multiplicando y se va subiendo la tabla de bonos para que de ahí, pues llega un momento que los socios ya tienen su factura completamente gratis y por consiguiente ellos tenemos que motivarlos para que hagan lo mismo. Pero a veces hay socios que se convierten en líderes y no es necesario que los socios que nosotros vayamos a convertir en líderes sean directos, sino siempre trabajar a profundidad con todos, atenderlos, darle seguimiento continuamente y que cuiden su crédito y que paguen puntual sus facturas, por favor. Es clave importante en este negocio con Oriflame. ¿Por qué? Porque nosotros no invertimos. La empresa invierte por nosotros. La empresa sin conocernos nos da un crédito para los que tenemos créditos. Entonces tenemos que ser responsables con nuestro trabajo, con el pago de las facturas, con la forma en que nosotros trabajemos con los socios, cómo los capacitemos, cómo les estemos dando seguimiento. Porque si el socio, el patrocinador o el líder es negativo, por consiguiente su red se va a volver de la misma forma. Negativo, quejosos, que solo quieren ver las cosas a su conveniencia. Y esto no es así. Por favor, hay que cambiar de mentalidad. Porque si siguen muchas personas en esta forma tan negativa que solo quieren recibir, pero no quieren dar nada a cambio, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a ir duplicando su negocio? Y además, pues, llegar a la jubilación, ¿no? O sea, porque lo importante es que prueben primero que tienen que llegar al nivel 21% para que después se mantengan ocho catálogos continuos, o bien pueden bajar uno o dos, se vuelven a recuperar. Y al octavo de estar al 21%, los socios que se convirtieron en líderes, entonces son líderes distinguidos y reciben sus mil dólares. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es, con este plan de reclutamiento, se van a subir mucho más personas para el viaje a Cancún. Los que no se subieron en catálogo 9, ¿cómo se van a subir con este plan de reclutamiento y los demás que vamos a tener como apoyo de parte de la empresa Oriflé? Hacer muchos líderes a 21%. Así que, para adelante, por favor, y con mucho...